Buenos días, quien les habla, la Secretaría de Reclamo del Sindicato Unitario Magisterio, Angélica Flores, acompañada por docentes y obreros del Estado Carabobo, con la Presidenta Minerva Zambrano del Sindicato Magisterial. Hoy venimos a denunciar la suspendión de salario de los docentes. Cabe destacar que los docentes tienen más de dos años esperando que les reiteren su salario. Muchos docentes con 28 años de servicio, 10, 16 años de servicio, con la 1402 y han sido incumplidas las peticiones. Hoy exigimos desde Carabobo, por la situación que viven los docentes, bajo salario, sin pasaje, sin ropa, sin calzado, poder visibilizar que a estos docentes se les reintegre el salario el día de hoy.